Los datos del empleo publicados la semana pasada, que indican que estamos en el mayor descenso del paro en Euskadi desde el año 2005. Y que con una afiliación a la seguridad social alta, que vuelve a superar el umbral del millón de habitantes para todo Euskadi, y es una muy buena expectativa para que el Gobierno vasco, ahora, de cara a otoño, el mejor mes de septiembre, desde hace dos décadas, estemos aquí y estamos ya empezando, pues como sabéis todos y todas, a configurar presupuestos. Según los datos facilitados por el Servicio Vasco de Empleo, la ANVIDE, el mes pasado, se redujo en 3.367 el número de personas inscritas que buscan empleo respecto al mes de agosto en Vizcaya, un 3,02% o menos, lo que sitúa la cifra total de desempleados en Euskadi, quería decir, en 107.996 personas. Y este descenso es el segundo más elevado registrado en el conjunto del Estado. En Vizcaya, este descenso es de 1.616 personas respecto a agosto, situándose la cifra total de parados en 61.379. Son buenas noticias, son buenas noticias que, periodo tras periodo, seguimos sosteniendo y manteniendo el empleo, en algún momento con alguna caída, pero que vuelve a crecer inmediatamente. Una noticia que nos da fuerza para reforzar el compromiso de continuar trabajando para mejorar estas cifras y para que van más allá de lo numérico. Yo siempre creo que, aunque las cifras son buenas y a veces desde la política nos congratulamos cuando el paro desciende, yo sé que quien está en paro en esa circunstancia mucho consuelo no le da. Puede ver que tiene quizás más posibilidades de colocarse, pero sigue estando en situación de desempleo y sigue viviendo situaciones duras. Luego, por tanto, es verdad que cada persona que se inicia en el mercado de trabajo, se incorpora al mercado de trabajo, es una alegría para el sistema, también para ellas, pero también hay que mirar la parte en la cual todavía nos quedan personas por colocar, porque yo siempre digo que no podemos dejar a nadie atrás. Una de cada tres personas en la comunidad autónoma del País Vasco considera que es fácil iniciar un negocio por cuenta propia y casi la mitad opina que emprender es una buena opción profesional. Entre las principales motivaciones para emprender hoy se encuentra la posibilidad de alcanzar la libertad, la independencia, la realización profesional, crear riqueza o generar rentas altas. Quienes emprenden tienen toda nuestra admiración y nuestra compañía, pero con admiración solo no vale. Hay que acompañarles, hay que estar con ellos y con ellas y tienen que saber que la Administración Pública está a su lado, porque estamos creando un tesoro enorme que se llama desarrollo económico. DEMA, que es la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento que hoy se acoge y organiza esto, gracias a DEMA por la organización del acto y por hacerlo también y por sostener la red, es la que os moviliza y está con vosotros y os acompaña. Y esta red tiene una diversidad de agentes, estáis más de 100 entidades, estáis desde agencias de desarrollo local, BEAR, RENCHAC, fundaciones, asociaciones, tercer sector, asociaciones empresariales, universidades, centros de formación, hay ayuntamientos porque están por aquí alcaldesas y alcaldes, hay concejalas y concejales y todos contribuimos a crear y a consolidar esa cultura emprendedora tan imprescindible para que el desarrollo económico de Vizcaya siga funcionando. Si vuelvo a los datos del YEM, sabemos que 7 de cada 10 de negocios iniciales creados se ha centrado normalmente en presentar servicios tradicionales y un 20% presentan servicios que se llaman de conocimiento intensivo. La mitad de los negocios en su fase inicial operan bajo la figura de empresario, es decir, la mayor parte del tejido emprendedor de Vizcaya no son startups de base tecnológica, sino un emprendimiento tradicional con necesidades que requieren un apoyo más completo y que sois vosotros quienes estáis proveyendo ese apoyo. En la Diputación conocemos muy bien ese emprendimiento. Nuestras ayudas al autoempleo desde el año 2015 han estado justamente sosteniendo y acompañando ese tipo de emprendimiento. Hemos puesto desde el año 2015 9.361 negocios en funcionamiento y hemos acompañado en los planes de negocio y se han destinado más de 48 millones de euros a acompañar, en ayudas directas, en todo lo que tiene que ver con la apuesta de funcionamiento y el negocio. Yo creo que lo digo y reúno la cifra para que se entienda bien que la Administración está apostando por ello, uno a uno, persona a persona, con sus propios acompañamientos. Pero lo mejor de todo, el 75% de los negocios que hemos acompañado, como también les hemos ido instando y obligando a que tengan un plan de negocio y que miren si el negocio es viable, el 75% a los cinco años sigue siendo viable. Y esa es una cifra francamente importante. Es importante tener en cuenta que el autoempleo representa el 15% del empleo de Vizcaya. 15% del empleo de Vizcaya. Por tanto, el emprendimiento a través de la figura del autoempleo es fundamental para generar riqueza. Y siguiendo con la mirada a pie de calle, también está en realidad, tantos negocios viables pueden cerrar por falta de relevo. Y es lo que nos está empezando a pasar ahora. Ahora nos encontramos con que seguimos impulsando la apertura de negocios, pero en la medida que vamos impulsando la apertura de negocios, otros más antiguos van cerrando las puertas. Y esa es la mirada que decidimos poner hace dos años y decir, no, los negocios no pueden cerrar las puertas, sobre todo si son viables y sobre todo por el esfuerzo que ha supuesto a un emprendedor tener las puertas abiertas 20, 25, 30 años y que todo su conocimiento se vaya y se cierre. Por eso pusimos en funcionamiento negociación. Negociación trata de poner en funcionamiento a emprendedores que quieren coger un negocio y ya pueden hacerlo y partiendo de la base, y no darse el soberano bofetón, sino que lo cogen desde una base que funciona con alguien que cede un negocio. Hemos transmitido ya 153 negocios con la vía de negociación y actualmente hay 271 en transmisión. 32 transmisiones empresariales han sido beneficiadas con la ayuda de la Diputación, que han sido 335.000 euros. Hemos abierto desde Diputación, además de acompañar en negociación con Endema, además abrimos una ayuda subvencional para que no dé tanto susto a quien vaya a coger un negocio y pueda recibir una subvención a fondo perdido puede empezar su negocio. Hemos hecho la arquitectura institucional completa. Y ya el redondeo completo es que además tenemos Vizcaya Micro, que en unos días lo presentaremos, que son microfinanciaciones para negocios en marcha. Como sabéis, también estamos diseñando la Escuela de Emprendimiento. DEMA está en el trabajo de diseñar la Escuela de Emprendimiento, precisamente porque muchos emprendedores y emprendedoras, cuando inician sus primeros pasos, precisan de tener algunos aprendizajes concretos. Se trata de una plataforma que os va a ayudar a todos. No es una plataforma solo para DEMA, sino será un instrumento que os pueda ayudar a todos vosotros y vosotras para que acompañéis en el emprendimiento a todas las personas que lo necesitan. Mirad, vienen en este momento a formar parte de nuestra sociedad personas migrantes con un enorme valor. No sé si hay un valor más importante respecto a lo que significa emprender que salir de tu casa, salir de tu país y venir y trasladarte a otro lugar de manera muy hostil. No sé si hay mayor emprendedor que ese. No sé si existe un mayor emprendedor que el que viaja como el héroe nuestro, los viajes a lo desconocido, a la incertidumbre. Son auténticos emprendedores. Y ahí tenemos una materia prima que podemos trabajar con ellos para que cojan negocios bien a través de negocios o los hagan en emprendimiento. Pero que los hagan en condiciones. Que los hagan en condiciones, sabiendo cuál es el marco institucional, el marco normativo, el lugar donde nos encontramos, la opción de negocio y también culturalmente lo que significan nuestras demandas. Así sus negocios triunfarán. No les podemos dejar que cojan un local, se pongan una tiendita de lo que sea y dejar que se estrellen porque no son capaces de entender ni de desentrañar incluso culturalmente dónde están viviendo. ¿Me explico verdad? Pues vamos a acompañarles hasta el final porque tenemos que utilizarles, tienen que ser, tienen que formar parte de esta sociedad exactamente igual que el resto de las personas y porque además en ellos el valor del emprendimiento casi viene de suyo.